Música Pésame la boca así y así Quítame la ropa encima de mí Pues desintercambiamos arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Tú bueyes hasta coquetas, coquetas, coquetas Tú bueyes hasta coquetas, coquetas Tú bueyes hasta coquetas, coquetas Tu belleza tan coqueta, tu coqueta, tu coqueta, tu belleza tan coqueta, tu coqueta, tu belleza tan fuera de tu planeta. Lo subo, lo subo, lo subo, lo basta. Desnúdate, te cabe la silueta de tu cuerpo cuando te comas completa. Tienes la receta, que si eres tan coqueta, tu belleza tan fuera de tu planeta. Me muero de ganas, que amanece contigo en la mañana, de llevarte el desayuno a la cama. Si no te vi un día, parece una semana, cuando te la noche, mami, tu cuerpo me llama. Si quieres sentirme y yo quiero sentirte, vamos a pasarla bien. Estimula mi sentido, mueta mis latidos, cuando estoy cerca de tu piel. Bésame la boca así y así. Fítate la ropa encima de mi. Es decir, si dar cambiamos de arriba de ti. Diciéndote el amor como te gusta de ti. Y séите la ropa, bigno piante popa Te llevó a parar chulita sin tocarun' ropa La pasamos rico y en mi pecho te arroba Se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Y quítate la ropa Quítate la ropa Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Es que siempre cambiamos pa' arriba de ti Haciéndote el amor como te guste a ti Haciéndote el amor como te guste a ti Haciéndote el amor como te guste a ti